Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Falleció el expolítico poblano y mexicano Gerardo Islas Maldonado de un ataque al corazón, esto mientras se encontraba en España. Gerardo Islas fue exdirigente estatal de Nueva Alianza, exdirigente nacional del Partido Fuerza por México, exesposo de la actriz Charlene, por supuesto una de las personas más cercanas al exgobernador Rafael Moreno Valle. Incluso en su última aparición en la vida pública, Gerardo Islas festejó que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla le haya regresado su registro local a Fuerza por México. El municipio de El Oso Chitlán, ubicado en la Sierra Negra de Puebla, deja de ser la localidad con mayor pobreza extrema del Estado hasta el 2025. La medición comenzaría a surgir efecto desde 2024 de acuerdo con el INEGI. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Bienestar, Lisette Sánchez, señaló que hasta ahora se han invertido 29 millones de pesos en programas sociales, mismos que han ido borrando poco a poco la huella de desigualdad que dejaron como herencia otros gobiernos. Recordemos que el municipio de El Oso Chitlán ha sido históricamente el más pobre en la entidad poblana. Este día estuvo en Puebla Itzel Jiménez Ríos, investigadora que ganó el segundo lugar en el Premio Nacional de Periodismo por su investigación Pandemia de Opacidad en el gobierno de Puebla. En dicha investigación, ella revela que las Secretarías de Finanza, Bienestar y Educación fueron las menos transparentes entre los años de 2019 a 2021, es decir, en su máximo apogeo del gobierno de Miguel Barbosa Huerta y además durante la pandemia de coronavirus. A los alumnos de Primaria y Secundaria de Puebla les fallan las matemáticas y la lectura, por lo que la Secretaría de Educación Pública del Estado reforzará la enseñanza de ambas disciplinas para que puedan mejorar su aprendizaje. Así lo reveló el encargado de despacho de la SEP en Puebla, José Luis Sorcia Ramírez, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado. De acuerdo con Sorcia Ramírez, los alumnos de Primaria y Secundaria tienen fallas en el dominio de lectura, matemáticas, así como cívica y ética, por lo que reforzará la enseñanza, como ya mencionamos, de dichas materias para el próximo ciclo escolar. Pese a ser un requisito, hasta el momento ningún establecimiento ha tramitado su licencia para emiter ruido en la ciudad de Puebla, informó el Secretario de Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez. En entrevista compartió que por el momento están invitando a los propietarios de sitios como bares, restaurantes o salones sociales a tramitar su licencia, lo anterior con el objetivo de que se cumpla con la ley de carácter estatal y eviten multas o clausuras. Sin embargo, insistió en que por ahora no tiene conocimiento de que algunos de los establecimientos en la capital poblana cuenten con dicha licencia y recordemos que también puede haber multas por ellos. Finalmente, te informamos que debido a un cambio de aseguradora, la Secretaría de Educación Pública del Estado adeuda indemnizaciones a familiares de maestros fallecidos desde 2017. Sin embargo, la CEP se comprometió a que no se les dará la espalda. En su comparecencia frente al Congreso de Puebla, José Luis Orcia Ramírez, titular de la dependencia, fue cuestionado por esta problemática. El funcionario señaló que esto se debió a fechas de terminación de contrato y renovación con aseguradoras, pero detalló que la cobertura de indemnizaciones a familiares de maestros fallecidos en siniestros de 2017, 2018, 2019 y algunos de 2016 pronto se reactivarán. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alerta a esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias.